Hola gente de Youtube, hoy estamos con otro video, titulado, 10 curiosidades del universo, pasemos a la introducción antes de empezar. El universo, es infinito y guarda muchos secretos que el propio ser humano no ha podido encontrar a lo largo de los años, y que ha presentado cambios que no conocemos, también aparte de ser nuestro hogar el universo cuenta con muchas curiosidades, ahora si, pasemos con el video. Número 10. El universo estaba con una temperatura alta. La teoría más aceptada sobre el origen del universo es la del Big Bang, aunque nadie sabe exactamente que fue lo que originó este estallido, pero si que el universo estaba increíblemente caliente en el momento del estallido, se iba enfriando a medida que se expandía. Un minuto luego del Big Bang, la temperatura era de mil millones Kelvin, una temperatura más que el sol que tiene 5778. Número 9. A medida que envejece, el universo se enfría. Diversas observaciones en galaxias lejanas han demostrado que el universo se está expandiendo a pasos gigantescos. Además, otros datos demuestran que gradualmente se va enfriando, por lo que se puede llegar a considerar que el fin del universo se dará cuando éste se congele. Número 8. El universo abarca un diámetro de 150 millones de años luz. Eso mismo. Medidas actuales creen que el universo tiene un diámetro de aproximadamente 150 millones de años luz, aunque se expande cada vez más. Pero parece lógico teniendo en cuenta la edad del universo, debemos saber que se está expandiendo a una velocidad cada vez mayor. Número 7. El universo tiene una edad de 13.700 millones de años. Esta medida se hace en base a la radiación cósmica de fondo y tan solo tiene un 1% de precisión. Métodos más antiguos median la abundancia de núcleos radiactivos y seccian observaciones en cúmulos globulares de las estrellas más viejas. Número 6. El universo es plano. Basado en la teoría de la relativa de Einstein, hay solo tres formas que puede tener el universo. Abierta, cerrada y plana. Las mediciones han confirmado que efectivamente, es plana. Combinando la geometría y la idea de la llamada materia oscura, se llega a la conclusión de que LQ forma más y posiblemente probable en que el universo llegue a su fin mediante la congelación. Número 5. Estructuras a gran escala del universo. Si tenemos en cuenta solo las grandes estructuras del universo, es formado por filamentos huecos, supercúmulos y grupos de galaxias. Algunos supercúmulos forman parte de las paredes, que a su vez son parte de los filamentos, los espacios vacíos como huecos y estas agrupaciones de cosas y vacíos se debe a la diferencia de temperatura y generarse el universo. Número 4. Una gran proporción de lo que se compone las cosas no lo podemos ver. La luz, las ondas de radio o los rayos X, son algunas de las cosas que nos permiten ver partes del universo, pero lo cierto es que la mayoría aún está oculta. Pero otros fenómenos como los cambios en la temperatura, las velocidades orbitales o la velocidad de rotación de OAS galaxias, son la evidencia de que eso que no vemos está ahí, que la materia oscura existe. Número 3. No hay centro de universo. No es ni la Tierra, ni ningún otro planeta, galaxia, no hay nada en particular. El universo no tiene centro, y si lo tuviera no sería ni nuestro planeta, ni nuestra galaxia. Número 2. Las galaxias buscan separarse lo más posible una de la otra. Las galaxias se están separando la una de la otra a un ritmo cada vez más acelerado, lo que lleva a la conclusión de que, probablemente, el universo podría finalizar en llamado Big Rick, un desgarro del mismo. Los científicos que creen que en este final tan catastrófico, se basan en idea de que esta expansión no podrá seguir siempre. Número 1. Para entender el universo, debemos entenderlo más pequeño. A medida que los científicos empezaron a investigar el Big Bang, se dieron cuenta que mientras más atrás, iban encontrando con un universo más pequeño, más caliente y más denso, regidos por energías, extremadamente alta. Ex-condiciones se dieron en el ámbito de la física de partículas, por lo tanto, para entender el universo, se debe entender lo más pequeño del mismo. Y bueno gente, eso fue todo, recuerden lo siguiente, darle like y suscribirte a este canal, y también voy a estar mejorando cada vez más, hasta pronto y cuide.